¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contento, primero de todo, claro, porque tenemos información nueva, actualizaciones, cosillas ahí salseantes que cada día me van sorprendiendo más o no, porque en la NBA ya he visto de todo, pero ya lo comentaremos. Y por otra parte, ya hemos subido el primer episodio de la segunda temporada de NBA Basket Loversy. Sé que en la primera temporada había gente que le gustaba más, gente que no, pero hemos metido mucha ilusión, han cambiado cosas, todavía cambiarán cosas y nos veréis más a nosotros mismos, ¿no? Menos guionizado, hablando más, más conversación y en este primer capítulo ya hemos tratado temas muy interesantes y ha habido piques bastante ahí bonitos, ¿eh? Con OutConsumer, con Dani y compañía. Aquí abajo en la descripción tenéis el enlace, por favor, miradlo. Hay mucho trabajo y todavía vendrán cosas más grandes. Mírate el vídeo, dadle un buen like y os suscribís al canal del NBA Café Barcelona para estar al tanto de todo lo que estamos cocinando, porque vendrán cosas bonitas. Y bueno va, lo que no es bonito, lo que no es nada bonito, lo de New Orleans Pelicans. ¿Hay algún fan de New Orleans Pelicans? Yo si fuese fan de New Orleans estaría realmente preocupado, no únicamente porque Anthony Davis se puede ir, sino por lo que estoy viendo. Sí es cierto que es pretemporada, que no podemos sacar conclusiones, pero madre mía, qué defensa más desastrosa que estáis haciendo. En esta pretemporada, 5 partidos jugados, 5 derrotas. Hoy contra Toronto Raptors, pero lo que me preocupa realmente es esto, es la defensa. Atención con esto, atención, tal vez lo has visto, tal vez no, pero te voy a decir una cosa que te va a impactar bastante. Los puntos que han recibido en estos 5 partidos, 128, 116, 106, 140 y ahora 134. Venían de 140 y hoy 134. Realmente me preocupa, hombre, no, no, porque si vimos la última temporada, los New Orleans Pelicans terminaron como la segunda peor defensa de toda la competición. Pero por otra parte, mucho, 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 porque los Toronto Raptors han sido capaces de anotar 134 puntos sin Kawhi Leonard, sin Kyle Lowry, sin Danny Green, sin The Long Ride, sin Van Vliet, sin Balanchunas, sin Ibaka. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Aquí nos demuestra el verdadero potencial que tienen los Toronto Raptors. Sí, Toronto Raptors, Kyle Lowry, Kawhi Leonard, Ibaka, Balanchunas, hombres con nombre importantes que ya tienen un recorrido importante en la NBA. Pero la segunda unidad en esta última campaña, una de las grandes sorpresas del NBA ha sido el banquillo de Toronto Raptors. Y en este partido ha quedado demostrado que tienen un banquillo largo, profundo, con muchas variaciones, con muchas rotaciones para sorprender y para desgastar al rival. Realmente, mi Toronto Raptors, si llegan a la gran final e eliminan a los Boston Celtics, no me sorprendería. Por una parte, sí, pero realmente sí que tienen opciones y capacidad para hacerlo. Aunque, para mí, los favoritos del este siguen siendo los Boston Celtics. ¿Cuál es la parte positiva de los New Orleans Pelicans? Si podemos sacar algo. Anthony Davis, que sigue a un nivel descomunal. Anthony Davis, marcando territorio y dándonos un pequeño operativo de lo que podemos esperar de este hombre en esta temporada. Y, oye, podría ser perfectamente el MVP. 36 puntos, 15 rebotes, 4 tapones, 2 recuperaciones, 2 asistencias en únicamente 31 minutos. Pero claro, si Anthony Davis ve, madre mía, ¿qué defensa estamos haciendo? Estamos jugando con todos, con Etuan Moore, con Julius Randle, con Nicola Mirotic, con Alfred Payton, con yo mismo. Y cada vez estamos peor. Se le acaba el contrato, tic-tac, tic-tac. Los New Orleans Pelicans, si ven que no se compromete a largo plazo, lo podrían traspasar. Estarán por ahí los Warriors, ese rumor que había por ahí, que podrían traspasar a Draymond Green, a Klay Thompson, para conseguir a Anthony Davis y formar un victorio con Curry. Kevin Durant y el mismo Anthony Davis, no sé lo que va a pasar. O los Boston Celtics, ojo con esto. Kai Dirving ya contactó con Anthony Davis para juntar fuerzas, no para unirse. Si los New Orleans Pelicans tienen constancia de que Anthony Davis se va a marchar porque el proyecto que tienen aquí no le gusta nada. Y no le han convencido, los Celtics pueden atacar duro y dar a Jalen Brown, a Tatum, no sé si lo darán a Tatum, creo que no. Pero en Jalen Brown, Rozier, Smart, Pixeldraft, Al Horford, yo que sé lo que pueden meter ahí. Celtics es el equipo mejor posicionado a nivel de jugadores, a nivel de activos para hacer un buen intercambio. Para conseguir a Anthony Davis y que New Orleans Pelicans, a pesar de perder al jugador franquicia, un jugador que podía marcar un auténtico legado en esta franquicia, se sienten más o menos cómodos y tranquilitos. Porque las piezas que reciben a cambio dicen, bueno, no está tan mal, no nos quedamos ahí en plan tanking, podemos seguir compitiendo bastante. Por la parte también de Pelican, Julius Rundle, que ya lleva dos partidos seguidos con más de 20 puntos y bueno, poca cosa, poca cosa más, ¿no? Sí, eso, la defensa, por favor. Si queréis retener a Anthony Davis, no podéis, no sé, bueno, en fin, vamos a seguir, es pretemporada, nos vamos a quedar con eso, es pretemporada. Un equipo que realmente está tope, que no sé si está en pretemporada o está en temporada regular o ya sigue con el mismo chip que en los últimos playoffs. Utah Jazz, 5 partidos, 5 victorias. Y están jugando de una manera muy contundente, realmente se han convertido en un equipo contender. Y como ya he dicho, no me sorprendería absolutamente nada que terminasen no únicamente terceros en la conferencia oeste, sino segundos. Cada partido lo han ganado anotando una media de 123 puntos por partido. Pero sí es cierto que de estos 5 partidos, 2 eran contra equipos, no sé si eran de 1 o de Australia. Bueno, no me acuerdo, 3 sí que eran contra rivales NBA. Y hoy han ganado de 39 contra unos Sacramento Kings que parece... Bueno, yo creía que con la incorporación de Marvin Bagley tenían una nueva identidad, que ya estaban con más ganas. Pero lo que he visto no me está gustando nada. Muy débiles en defensa, muy blanditos, muy dormidos, sin ideas y un poco más de lo mismo. Sacramento Kings lleva muchos, muchos años y es una situación alarmante con la misma dinámica, con las mismas sensaciones. Si eres fan de Sacramento, ¿hay algún fan de Sacramento? Por favor, que me deje un comentario de lo que está habiendo en estas últimas temporadas 4, 5, 6 años. Es que ya sé lo que me vas a decir. Que es un desastre. No hay ninguna ilusión. No hay ninguna esperanza. No te puedes agarrar a nada. No sé, se va. Desaparece. Es una situación ahí de impotencia. Y para impotencia la que deben haber sentido esos equipos de la NBA cuando dejaron escapar a Grayson Allen. Qué gran robo del draft. Donovan Mitchell ya les dijo a Utah Jazz. Seleccionar a Grayson Allen. Yo os doy mi ok, ¿no? Mi visto bueno. Qué gran partido. Bueno, qué gran partido, ¿no? Qué gran arranque de pretemporada. Qué buenas sensaciones. Sí, 14 puntos. Te puede anotar más o menos. Pero es todo lo que te aporta. Es ese talento. Esa dureza defensiva. Esos intangibles que valen oro. Clippers ganaron 124 a 76 a Maccabi y Haifa. ¿Con qué me quedo? Boba Marjanovic, el interior, que está haciendo también un gran arranque de pretemporada. 18 puntos, 12 rebotes. Pretención en esta preseason en únicamente 10,2 minutos de media, que es lo que está jugando. Está anotando 12 puntos y capturando 6,6 rebotes. Marjanovic o Marjanovic, cada uno lo comenta, lo pronuncia como él quiere. Es uno de los jugadores o el jugador que más hace en menos tiempo. Es el jugador más productivo con menos tiempo. Es un animal. Rompe todas las estadísticas. Y hablando de animales. Bueno, en este caso yo creo hablando de monstruos. No, Jimmy Butler. Jimmy Butler. Seguimos con el caos de Jimmy Butler. Nueva información en el vídeo de ayer. Ya lo comenté. Pero la cosa sigue, ¿no? Este es perpento. Esta cosa tan rara. Este circo cada vez nos va sorprendiendo más. Alegrando más o enfadando más. Depende del lado en el que estés en esta historia. Bueno, según James Charania, Jimmy Butler habría convocado a una reunión únicamente con los jugadores. Ni entrenador, nada. Únicamente con jugadores para decirles, oye, estoy dispuesto para competir con vosotros. Y al final me quedo, voy a competir con vosotros. Y voy a ser uno de vuestros líderes. Pero Chef Tick, base titular de Minnesota Timberwolf, desmintió esto. Y dijo, fake news, noticias falsas. Este reporte es muy falso. No te inventes cosas que no han sucedido. Y no únicamente Chef Tick, sino que más miembros de la organización, como Darius, Johnson o Dom, publicó un tuit diciendo, pero qué reunión, si aquí no hay nada. Y al final rápidamente borró ese tuit. Y también un entrador de desarrollo de jugadores también lo desmintió. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Y yo me pregunto, ¿y por qué Shem Shorania publica esto? ¿Él está diciendo la verdad o no? ¿Los jugadores están diciendo la verdad o no? ¿Hay algo por aquí? Es todo, es que, mirad un momento. Vamos a mirar al pasado, ¿no? Todo este recorrido de la historia de Jimmy Butler. ¿Qué, qué, qué, es que no entiendo nada, no entiendo nada. Pero, ¿por qué no lo traspasan ya de una vez? Ojalá, ojalá fuera tan fácil, ¿eh? Atención con esta información en la negociación de Timberwolf con Miami Heat. Bueno, estaban ahí hablando Pat Riley, el presidente de operaciones de Miami Heat, y con los Timberwolves, con Tom Thibodeau. Y bueno, no llegaron a un acuerdo. Estaba todo ahí un poco parado. Y luego Tom Thibodeau volvió a llamar a Pat Riley diciéndole, espera, espera, también quiero esto, esto, dame más picks. Y Pat Riley le dio ahí, bueno, le respondió ahí con un insulto bastante contundente y le colgo directamente el teléfono. Mira, ya no quiero saber nada más, ¡pam! ¡Qué guay, eh! ¡Qué buen reguito! Y bueno, si queríais más, los Timberwolves que ayer tenían un entrenamiento lo cancelaron normal, porque visto lo visto lo que ocurrió en el último entrenamiento, todo el rato desafiando a Jimmy Butler, los jugadores, insultando al General Manage, bueno, insultándolo, no. Bueno, yo qué sé. No sé, no sé lo que pasó ya. No sé. Cambiamos de equipo, pero nos mantenemos en la conferencia oeste. ¿Qué pasa con Draymond Green? Le han preguntado acerca de su futura información de Sam Allipur. Draymond Green. Le encantaría retirarse como jugador de los Golden State Warriors, pero añade frase muy importante. Me encantaría retirarme como Warrior, pero al final del día, la NBA es un negocio. Vamos a ver cómo caen las cartas. Tiene dos años de contrato todavía. Después será agente libre. Y bueno, Draymond Green fue uno de los jugadores que, cuando renovó, o cuando era agente libre restringido, se redució un poco su salario, ¿no? Aceptó coger ese descuento para beneficiar al equipo, para que tuviesen más dinero disponible, para facilitar las tareas económicas. Muy bien, ¿pero qué pasa ahora con Draymond Green? Se le va a acabar el contrato dentro de nada. Dos temporadas pasan muy rápidamente. Ahora Draymond Green está en una mejor situación, él dice, porque Stephen Curry ya ha renovado y antes de que él tome la decisión, la tendrán que tomar Klay Thompson y Kevin Durant. Y dependiendo lo que hagan estos dos jugadores, por ejemplo, si Klay Thompson y Kevin Durant se relajan el salario, él también lo haría. Los tendrá como ejemplo, si van a coger mucho dinero, quiero mucho dinero, mucho dinero para Draymond Green no habrá, y tendrá que marcharse. Pero va a estar muy atento y dice que él no tiene ninguna presión. Y también añade que es consciente que en cualquier momento podría ser traspasado. No sabemos lo que puede pasar. Yo creo que Kevin Durant se va a ir. Pero si al final Kevin Durant se queda, y no sé, con un contrato máximo, podrían traspasarlo a Klay Thompson o a Draymond Green. Lo dudo, lo dudo. Para mí, yo si tuviese que apostar algo, es que Kevin Durant se va a marchar y Klay Thompson, Draymond Green y Curry se van a quedar. Los Warriors originales antes de la llegada de Durant, que seguirán siendo seguramente el mejor equipo de la NBA o no. Depende de dónde aterrice Durant. Pero como ya estáis viendo, Kevin Durant y Draymond Green están dando como unas indirectas. No están dejando muy claro su futuro. Siempre abren una puerta, dejan una puerta abierta. Y en cambio, Klay Thompson y Stephen Curry sí que son los dos jugadores que lo tienen más claro que Stephen Curry porque renovó con un contrato muy merecido, súper millonario. Y Klay Thompson es el que ha ido insistiendo más y ha dejado más claro quiero estar aquí, quiero estar aquí, quiero estar aquí. Bueno, veremos qué pasa. Va a ser interesante. Mil walkiebacks cortan a Shabazz Muhammad, nos informa Mark Stein, un jugador exterior de 25 años. En su mejor año, bueno, en Timberwolves, en la temporada 14-15, 13,5 puntos, no jugó tantos partidos. Sí que debe tener un contrato NBA, algún equipo estará interesado en él. Pero no es esa estrella que algunos pensaban, no sé si alguno lo pensaba, pero sí que es un jugador de impacto, pero poco más. Westbrook, ¿qué pasa con Westbrook? Con la estrella de Oklahoma City Thunder, hay preocupación. No hay gente que dice, ¿qué pasa con su rodilla? ¿Por qué no juega? Tenemos nueva información de Royce Young. Está progresando en la rehabilitación de su rodilla, aunque todavía no está claro cuándo volverá. Billy Donovan, entrenador de OKC, dice, cada día se siente mejor. Todavía no está entrenando a full contact, a contacto completo, pero sí que ha participado en entrenamientos de una manera un poco más suave. OKC, espera que Westbrook vuelva la próxima semana, siempre y cuando está bien. Si no está bien, pues el partido inaugural contra los Warriors, que vaya partidazo, no lo va a poder jugar. Y un Warriors-Oklahoma sin Westbrook no es lo mismo, porque siempre hay ese morbillo, no ese pique intenso, aunque Kevin Durant y Westbrook ya han recuperado su relación, pero nunca sabes lo que puedes ver en un partido. En un partido las amistades se van. Las amistades, sí, fuera de la cancha todo muy bien, pero compitiendo, que quieres ganar, no hay nada de eso. Seguimos, seguimos, información de CBS Sports sobre los Ángeles Clippers. Tobías Harris, posiblemente la estrella o jugador franquicia de Clippers, espera que los Clippers entren en los play-offs de la dura conferencia oeste. Sabe que hay mucho nivel, que ha llegado LeBron, que los equipos buenos se están reforzando, que los equipos no tan buenos se han reforzado y que cada vez es más duro. Pero él espera que consigan una posición difícil, muy complicado, pero por poder lo pueden hacer. Clippers no tienen tan mal equipo como la gran mayoría de vosotros pensáis. Seguro que alguno piensa, sí, tienen buen equipo, no tienen tan mal equipo. Los nombres al final no lo son todo y tienen piezas que se pueden comprometar realmente bien. Y esa pareja exterior defensiva, Patrick Beverley, Avery Friendly, a mí me enamora. Y también Tobías Harris ha hablado sobre su futuro, que no aceptó la renovación de contrato. Y Tobías Harris es un elemento muy bueno, uno de los mejores aleros de toda la NBA, aunque no tenga un gran nombre. Tobías Harris quiere quedarse en Los Ángeles Clippers juntamente con su gran amigo de corazón, Boban Marjanovic. Y finalmente terminamos con los Chicago Bulls, que de momento no están muy contentos con la actuación con el nivel del reciente fichaje. Jabari Parker, que venía de los Milwaukee Bucks, hicieron una apuesta fuerte por él, pero ya lo hicieron de una manera inteligente, porque el segundo año de contrato es una team option y el equipo va a decidir si le pagan esos 20 millones, creo que eran, o no. Ya lo hicieron bien, puedes pensar, madre mía, qué dineral, pero el segundo año, la última palabra no la tiene el jugador. Pues Parker ya salió desde el banquillo en el último partido de pretemporada contra Pacers, creo que ganaron y podría empezar la temporada regular saliendo desde el banquillo. Una cosa que pocos esperábamos, porque apuestas mucho dinero, es una gran inversión, y tenías a un alero titular muy bueno. Bueno, a mí me encanta Jabari Parker, pero visto lo visto en esta pretemporada, ojo, eh, vamos a arreglar las cosas. ¿Qué opina él? Pues a él no le gusta, como es lógico. Y dijo, será un gran ajuste para mí, pero no estaba muy convencido. Bueno, cracks, esto ha sido todo. Dale un like al vídeo, que ayuda a ir sacando más Zoom. Un saludo para todos y también para Luis Antonio, Joaco Lanfranconi, Isaías Waridel y Eduardo España. Muchas gracias a todos, un abrazo y nos vemos muy pronto.